Música 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 Recuerdo en mi boca Pa' montarme en la fiesta La madera de los rayos por toda la cruzeta Con el rosapullo y a tallado el carnaval Me pone la careta Para poder pelear Música 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 Déjame gozar, mándete si quieres después del carnaval No me mates, no me mates Llévate mis pañas, llévate mis plaques, llévate mi carnaval Coge lo que quieras, pero déjame gozar mi carnaval No me mates, déjame gozar, mándeme si quieres después del carnaval No me mates, déjame gozar, mándeme si quieres después del carnaval No me mates, no me mates, no me mates Córgase mi carnaval, llévate mi casa, llévate lo que quieras Córgase mi suelda, hasta mi mujer, pero déjame gozar mi carnaval No me mates, déjame gozar, mándeme si quieres después del carnaval No me mates, déjame gozar, mándeme si quieres después del carnaval No me mates, déjame gozar, mándeme si quieres después del carnaval No me mates, déjame gozar, mándeme si quieres después del carnaval ¡Gracias!